Hola que tal amigos como están, soy Patricia Ortega, consultora natura, bienvenidos a este nuevo video, les traigo el repique del ciclo 5, quédate si quieres verlo Así se vería la cajita, lo primero que voy a sacar es un kit del niño porque se lo voy a dar a mi bebé Es tu vasito mi amor, va a ser tu vaso, mira, fíjate como se abre Le haces así y sale el popote, es así, tiene popote Entonces, lo que a mi me preocupa a veces de estos vasos es que se me hacen difíciles de lavar Pero con el cepillo de los popotes ya se me hace super fácil limpiar los popotes, entonces está super bien ¿Te gusta? Ese viene con el perfume, viene con este perfume de nature, yo solicité este porque el otro ya lo tengo Este es el que ya tengo, miren Este poquito Se llama baño de chuvia y pues este pedí para ver que tal huele también Mira, este es así A ver, ¿te he hecho gordo? A ver, pon la manita ¿A qué huele? ¿Huelelo? ¿Huele rico? ¿Está rico? Deliciosa Deliciosa Huele super suavecito, muy suavecito Es un aroma muy tenue, como... Ay, no sé describirlo, pero huele super suave Para un niño, sí, super suavecito y sí, 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 podría ser unisex No porque es naranja es para la niña y no porque es azul es para el niño, pueden ser, no importa Día del niño, día del niño El vasito pues ya lo trae bien pepenado, ya no lo creo que lo vaya a soltar Una de mis consultoras me estuvo pidiendo, este, los champús El champú para cabello chino Ay, qué raro están las burbujas El acondicionador Esta consultora vive cerca de mi casa y me dijo que no había alcanzado a meter su pedido O que no, o sea, como que nada más quería poquitas cosas Y me dijo que sí le podía ingresar, por favor, estos productos Le dije, claro que sí También me pidió la crema para peinar Que también está excelente No son jabones, mi amor, son champús Y también pidió el gel, déjenme lo busco Aquí está el gel También está súper padre Yo lo uso, de hecho, o sea, yo, yo me lo pongo en estas partes de aquí Porque aquí tengo churritos Entonces, con un cepillito de dientes que ya no uso Me, le echo tantito gel y me peino aquí Me queda súper bien Y no se me hace, los puntitos blancos Esos puntitos blancos característicos de cuando te pones un gel No se me hacen Me pidieron esta base Radiance ¿Se acuerdan que se había platicado a mi vecina? Que ya he venido a pedirme la revista Bueno, ya, ya se decidió Y me pidió esta base Radiance en el tono claro 4 Y también me pidió este polvo translúcido De la línea 1 Que es el que yo tengo También los, o sea, tengo tanto la base como el polvo Es bueno tener los productos para poderlos mostrar Sobre todo en las bases Esta es la base que yo uso La base Radiance en el claro 4 Mi piel es mixta Entonces, cuando hace mucho frío O está fresco A mí se me reseca mucho la piel Cuando hace mucho calor Nada más me suda la zona T Pero esta base me ayuda bastante Siento que si me pongo la base mate Se me craquela la cara No me gusta como me queda Me gusta más como me queda esta Por eso se la recomendé Y también le recomendé el polvo translúcido Me preguntaban mucho si este polvo Al tomarse la fotografía Se te quedaba la cara blanca Y si hay zonas, por ejemplo En esta área de aquí me he fijado Que yo a veces me pongo mucho polvo Y trato de quitar el exceso Pero a veces no quito mucho Y me he visto en los videos Como que se me ve blanco aquí Como si fuera cocainómana por acá también Pero no, o sea, es Nada más hay que quitar el excedente O sea, poner poquito O si te pones mucho Tratar de remover lo más que se pueda Para que no se vea muy blanco En la fotografía Es algo normal Porque son polvos blancos Reflejan la luz Entonces por eso se ve como La cara diferente en una foto Que en persona No, él está encantadísimo Con su vasito sorbe y sorbe su jugo También me pidió los pads reutilizables Ay, se me sale un pollo Los pads reutilizables Yo creo que están siendo todo un éxito A mí me encantan O sea, es algo maravilloso No tener como que Pues ya no estás generando basura Yo me acuerdo que tenía Un montón de pads desechables Me acuerdo que me había comprado Un 5 paquetes de los largototes así Y pues sí, era mucha, mucha basura O sea, usaba como 3, 2 Cada vez que me desmaquillaba Usaba como 2 o 3 O sea, entonces O más Mi cuñada me había solicitado También este labial nude Pero se me había olvidado Pedírselo en el pedido pasado Ya se lo pedí aquí El labial nude Les dejo una foto aquí Me había faltado ese Y me dice Ay, sí me llegó mi labial Y yo Ella me había comprado el coral Le gustó muchísimo Esos labiales Porque son más nude Suele tener labiales Más oscuritos, morados Marrones, violetas Así muy, muy Tonos muy oscuros Y como que tenía ganas De algo más suave Más ligero De hecho cuando se puso El tono coral Su labial Que me compró El tono coral Que compré en la venta especial Sus hijos le dijeron Que se veía súper suavecita Es algo muy adorable Que tus hijos te dicen Ay, mamá Qué bonita te ves Te ves suavecita O sea Es muy adorable Y pues como no Son mis sobrinitos ¿Verdad? Obvio Miren, ya usé La bolsita que me dio Natura En mi regalo por ser zafiro Me estoy guardando aquí todos mis labiales Aquí caben muchísimo mejor Que en la otra bolsita Pedí otro kit de mora roja Y jabuticaba Me solicitaron nada más La crema esta Entonces de igual manera Yo dije Quiero tener el body splash O para vender Porque ya había comprado Pero para tener Como para mostrar Y pues los jabones Nunca están de más El kit Pedí este champú anti caspa Para hombre Porque a mí me gusta mucho Como me deja el cabello a mí Mi esposo me había dicho Que ahorita ya no tiene caspa Pero cuando tenía mucha caspa Me dijo que quería un champú Yo le dije Pues por qué no Te compro el champú anti caspa De Natura Y me dijo Dijo Tiene que tener piritionato de zinc Si no tiene piritionato de zinc No me lo compres Y yo pues cállate el hocico Le dije Porque si lo tiene Y si mira Aquí está Bueno no le dije cállese No cállate el hocico No nos llevamos así Pero si le dije En mi mente nada más Le dije mira si tiene Como cuando te bañas con agua Muy caliente Pues te empieza a salir caspa también Entonces yo le dije Ay me está saliendo caspa Y me dijo Usa mi champú Usa mi champú Y desde que lo empecé a usar Ya dije no Este me encanta Porque ya había usado el champú anti caspa De plant De la línea plant Y vienen dos Uno es de hidratación reparadora Y el otro No me acuerdo Creo que no tiene Como que sección en sí No me dejaron el pelo bien duro Bien duro Este champú anti caspa A mi me salió No funcionó Así que si tú tienes problemas de caspa Y a lo mejor el champú de planta No te funcionó Puede ser que sí te funcione este Estuve pidiendo Frescores Porque el martes Pues ya era el último En mi red Era el último día De la promoción De los frescores Que pedías los frescores Y te llegaban los kits Entonces La señorita quería tener Todos los frescores Mira aquí está el de pitanga Quiero todos los frescores Con la nueva versión Tengo ese Pedí este para vender Que es este orake Yo ya lo tengo Este es mío Pedí este de azaí Porque creo que este frescor Es súper fresco O sea huele súper rico Siento que es muy frutal Fresco Además que El activo del azaí Vitalizante Siento que es un aroma Como que te Revitaliza Te da energía Como que te dan ganas De hacer las cosas Este de Kumaru Ya lo había pedido Se me lo sacó Aquí está el de Kumaru Pedí estos cuatro Y pues obviamente Van a llegar dos kits Que de regalo La crema de Andiroba Es la que puedes cambiar La que puedes modificar Viene opción de Crema de Andiroba Nueva versión La antigua versión Y un perfume Para bebé Vienen los lápices Cajal ¿Qué? Vienen los lápices Cajal Pues vienen dos Y dos desodorantes De bambú Ese es el kit Una crema de Andiroba O bueno El premio de la ejecución Lápiz Cajal Y desodorante ¿Qué pasó mi amor? En mi red Pues ya se acabó Esa promoción Entonces ya Aunque pidamos los frescores Pues ya no nos van a llegar Esos regalos Estuve pidiendo correctores Dos en claro 20 Y dos en claro 24 Claro 20 ¿Qué hacer cuando las bendiciones No se callan? No dejan hablar Estuve pidiendo un jabón Para el rostro De la línea Fases Este jabón Está en promoción De como para cuidado de rostro Está en promoción Está el jabón Está la mascarilla Está el de las cejas Están Los labiales También están en promoción Yo no recuerdo Haber pedido un lápiz Para cejas Pero Ah sí sí Ya me acordé Que sí se lo pedí Pedí el tono más claro Ya me acordé Que es el castaño Y castaño oscuro Y pedí el castaño claro ¿Saben por qué? Porque mi hermana Tiene las cejas bien Tiene muy poquitas Y las tiene muy claras Entonces yo he tratado De peinarle las cejas Como las mías Con mi lápiz Y parece el perrito Del meme Ese parece Entonces Pues no Entonces yo creo Que sería un tono Más clarito Y así de que Bien poquito Bien poquito Para que no se le vean Tan marcadas O sea No se vean tan bañadas Porque pues no No quieras hacerle unas cejas O hacerte las cejas Igual que las demás Y tú Pues a lo mejor No te queda a ti Tienes a lo mejor Tu piel diferente Por ejemplo Mi piel Tiene tonalidades rosadas O rosadas Y la de ella Tiene tonalidades O una subtonalidad amarilla Entonces cuando le dibujaba La ceja Con mi lápiz Castaño oscuro Pues se le veía Demasiado Demasiado O sea Se le veía raro O sea Se le veía mal Entonces se lo tenía que Borrar Y peinarle su ceja Nada más Entonces quiero Regalarle este lápiz Para ver que tal O cuando venga Probárselo Y ya Si se le queda bien Pues ya De la línea fase Es como les dije Los labiales mate Líquidos mate Están en promoción Y pedí este para mí Porque este tono Me gustó bastante Que es un nude desire Este tono Es muy muy bonito Miren Aquí les voy a mostrar Cuando hice la reseña Me acuerdo mucho Tengo una reseña De estos labiales Pero A lo mejor No está bien hecha Porque no me esperé A que secaran los labiales Y pues realmente Tienes que esperar A que se sequen Para que se vea En la tonalidad mate Entonces yo Me los apliqué A lo mejor Por hacerlo rápido A lo mejor Porque no tenía mucho tiempo Hashtag mamá Entonces No esperé a que se secaran Cada uno de ellos Como la reseña Que hice De los labiales Mate intransferible Que se las puedo dejar Por aquí Eso sí Me esperé a cada uno Que secara Para que se viera Realmente como se ve el tono Me acuerdo que Este pues se lo regalé A mi hermana y Dania Porque Le encantó O sea Ay yo quiero Descendámelo Veía que tenía Muchos labiales Y pues le dije Ay pues ten yo Luego lo puedo pedir Porque fue cuando salieron Y pues estaban en promoción Siempre ando guardando Las cosas Y luego las vuelvo a sacar Así Y pues ahorita Otra vez está en promoción Así que realmente Estos labiales Están muy padres Se ven muy bonitos El acabado es muy bonito Este Nude Desire Si a lo mejor No sabes que tono usar O no quieres un tono muy fuerte Este sí te lo recomiendo Bastante También me gusta mucho Como queda el Lila Psycho Pero es así como que Realmente es Psycho Pero sí está muy bonito Porque también es muy suavecito Este tono De verdad Yo creo que nos iría A todas Como que ya se está secando Un poquito Y ya se ve un poquito mejor Del pedido anterior a este Yo creo que me faltaban Como A lo mejor como Dos mil pesos Precio revista Para alcanzar La franja de seis mil cuatrocientos Ya me llegó la franja De seis mil cuatrocientos Que ahora sí Por eso no pedí El Ya no tengo necesidad De pedir El frescor de maracuyá Porque aquí viene Todo el kit Y bueno Este kit sí me llegó Muy bonito En muy buen estado Yo creo que lo único Maltratado Que me llegó esta vez Es la crema de Andiroba Una de las cremas de Andiroba Y como es regalo No pasa nada Es así Viene frescor La crema para las pernas La pulpa de manos Y viene esta Pulpa corporal Que me encanta Porque esta es la crema Que uso para mis hijos Bueno para uno de mis hijos Es el más grande Ni tan grande Que tiene diez añitos Esta es la crema Para los pies de maracuyá Recuerden El maracuyá Tiene un activo Que es relajante Aquí está el frescor de maracuyá Y aquí está la pulpa de maracuyá Nueva versión Y esta Este Vaya Maracuyá va a estar En promoción En el ciclo seis Va a venir también En kit En kit para las madres En kit especial Del especial de madres También va a venir A un super precio Entonces está super bien Que me haya llegado Ese kit Porque ya sea Que me lo pueda quedar Para mostrar O bien lo pueda vender Todo completo Aquí está Uno, dos, tres, cuatro Cinco frescores Me faltan dos Tengo yo aquí El de castaña Y pues faltaría Nada más El de pitanga Preta Que si lo tengo Pero Es la antigua versión Y yo quiero la nueva versión Y ese viene también En el especial de madres ¿Qué pasó mi amor? Llegaron dos bolsitas De regalo Y esta bolsita Para el regalo De día del niño Y bueno Pues es que la señorita Queda tener todos los frescores Aquí están todos Bueno Cuéntalos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Son siete creo Ocho Ocho Ah bueno Son ocho Me llegó nuevamente esta hojita Dice Ok Esta hojita te llega Cuando alguna persona Se encargó O sea Alguien personalmente Se encargó de revisar Que tu pedido Estuviera perfecto Y sin faltantes En este caso fue Noemi Santillán Muchísimas gracias Y espero que no les haya molestado Mucho mi bendición Pero es un poquito gorroso Y así es Imagínense vivir 24-7 con él Recuerden que tus hijos Son tus maestros Entonces si están haciendo Travesuras o lo que sea Es porque a lo mejor Tienes que aprender A ser paciente, tolerante, etc Entonces Ni modo Nos toca aprender A ser más pacientes Sí mi amor Eso sería todo Por el video del día de hoy Agradezco muchísimo Que hayas visto hasta aquí Te recuerdo Soy de la red Omega de Natura Tiene un pocotito Y si así es inscribirte Y formar parte de mi red Con muchísimo gusto Te puedo inscribir a Natura Puedes encontrar Todos mis contactos En la parte de abajo En la cajita de descripción También al final de este video Voy a dejar mi Whatsapp Y bueno pues Soy Patricia Ortega Hasta la próxima Atrévete a decir sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!